Es mediodía del lunes 27 de abril y esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le gustó el modito utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y las empresas mexicanas para tratar de imponer a su gobierno un acuerdo para el otorgamiento de créditos. Condenó que se concreten arreglos entre organismos internacionales y el sector privado para luego obtener el aval de la Secretaría de Hacienda. El domingo se anunció que unas 30.000 micro, pequeñas y medianas empresas ligadas a las cadenas de valor de las grandes empresas en México, entre ellas las afiliadas al Consejo Mexicano de Negocios, podrán obtener crédito para lograr liquidez. La propia Secretaría de Economía celebró el acuerdo concretado con el BID e incluso confirmó el aval de Hacienda. Este lunes, el mandatario dejó entrever que no estuvo informado sobre la decisión. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó esta mañana que el 13% de las empresas no esenciales en la contingencia ha incumplido con los cierres exigidos por la autoridad sanitaria. Según información exhibida por la secretaria Luisa María Alcalde, entre las empresas incumplidas están Andrea, empresa dedicada al calzado, Carnival, de textiles, Coppel, la cadena comercial de tiendas departamentales y Bolime SLT, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos para autos. De las empresas no esenciales que se negaron al cierre obligatorio, puso como ejemplo que el 28% son de la industria automotriz, 17% a la industria textil, 15% al comercio de productos no esenciales y 11% a la industria del calzado, tabacalera y construcción. Entre las entidades con más casos de incumplimiento del cierre, según el reporte de la Secretaría y actualizado al 25 de abril, figuran Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Sonora y Baja California. Médicos del Hospital General Regional 1, Dr. Carlos Magregor Sánchez Navarro, pararon esta mañana como una medida para reclamar por falta de personal, aparatos y equipo de protección para atender casos de COVID-19. Afuera del inmueble ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, los médicos se manifestaron con pancartas, mientras que adentro, algunos sostenían una reunión con autoridades de este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Berenice Andrade, médico internista, explicó que la protesta la realizan porque no tienen monitores para los pacientes y los fines de semana solo hay un médico durante todo el día para atender a todos los casos. El equipo, como los oxímetros que se colocan en la punta del dedo para monitorear al paciente, lo compraron los trabajadores y es usado indistintamente para personas sospechosas de contagio, confirmados y graves de salud. José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, llamó a los países a aumentar la capacidad de realizar pruebas de COVID-19, al actualizar datos que muestran a México como el país en el grupo que menos test ha realizado porcentualmente, es decir, 0.4 por cada mil habitantes. México se encuentra por detrás de otros como Chile, con 8.1 pruebas por cada mil habitantes, Francia con 9.1, Reino Unido con 9.9 o Estados Unidos con 15.6. Islandia con 134.9 y Luxemburgo con 64.6 test por cada mil habitantes se encuentran a la cabeza, ambos con cifras muy superiores a la media. Gurría aseguró que aumentar la capacidad de diagnóstico es crucial para las estrategias de desconfinamiento y reducir el riesgo de nuevos picos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo este lunes que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas durante la pandemia del coronavirus no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos. La necesidad de estas medidas fue reconocida por Bachelet debido a razones de salud pública, pero al mismo tiempo advirtió que no se deben usar contra la oposición, para controlar a la población o para prolongar la estancia de un líder y su entorno en el poder. La oficina de Bachelet recibió denuncias que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad se extralimitan en el uso de la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento y los toques de queda vigentes en unos 80 países. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.